El libro Juan el Amado El libro Juan el Amado y sus ciudades etéricas, que es un documental filmado con Rubén Cedeño, precisamente en el Gran Cañón del Colorado, que es la correspondencia física del retiro etérico del director o el chojal del sexto rayo, el maestro Juan el Amado. Dice Juan lo siguiente, cuenta que Jesús durante los tres años de su ministerio no paraba, estaba todo el tiempo haciendo algo. Aunque fuera bajo el sol del mediodía, Jesús estaba yendo por un lado haciendo milagros, curando gente, enseñando. Y la Madre María, como todo buena madre, cada tanto le recomendaba a su hijo que parara un poco, que descansara, que saliera del sol del mediodía. Le di tomar una siesta, unas horas de descanso, pero Jesús, dice Juan, tenía su propia manera de hacer las cosas. Y entonces dice, Jesús iba y venía realizando milagros mientras nosotros caminábamos o corríamos detrás de él, según las circunstancias, y algunos caían un desueño debido a su enorme vitalidad. No sé si les suena a ustedes. No, ¿verdad? Amable pero estricto. Como un hombre libre de temor, oigan esto, qué bello, como un hombre libre de temor y colmado de amor, mi maestro era sumamente amable, aunque estricto. Qué difícil es ser estricto y al mismo tiempo amable. Ser estricto y no perder la cordialidad, las buenas costumbres, el trato amable, ¿no? Vivía en base a ciertos principios que no pedía que nadie cumpliera. Pero cuando se ama a alguien y se desea permanecer en su aura, esos principios se convierten en los propios. Todo el mundo, o mucha gente, dice, ay, cómo me hubiera gustado conocer a Jesús, cómo me hubiera gustado ser discípulo de Jesús. Sí, los quiero ver. La gente dice, cómo me gustaría ver a un maestro. Y estoy seguro que la mayoría de la gente, si se le apareciera un maestro enfrente en este momento, se desmayaría, entraría en un ataque de misterio o saldría corriendo. Y ni hablemos de vivir todo el tiempo al lado de un maestro. Y el motivo lo explica claramente el Santo Eoros, ¿sí? El Espíritu Santo. Cuando uno está al lado de un maestro, o no digamos de un maestro, puede ser el discípulo de un maestro, un ser con un estado de conciencia mucho más alto que el propio, después de un rato, lo primero que siente, ¿saben qué es? Se les ocurre que es lo que uno siente. Gente, incomodidad. ¿Por qué? Porque cuando hay mucha luz, cuando hay una radiación muy alta, los bichos empiezan a salir para afuera. El terror del umbral en uno empieza a salir para afuera. Entonces, cuando uno está muy cerca de un maestro, o de un discípulo de un maestro, uno tiene que hacer un esfuerzo para elevar su conciencia y mantenerse en un estado de armonía para lograr afinarse con la conciencia y la radiación del maestro o del discípulo, por ejemplo, de ese maestro. Y muchas veces, cuando durante meses o años uno se separa físicamente de ese ser y vuelve a encontrarse con él mismo, a veces uno ha caído en conciencia y tiene que volver a hacer el esfuerzo de afinarse con ese ser. Ahora, si uno quiere convivir en forma permanente, con un maestro, ustedes se imaginan que uno debe cumplir con ciertos requisitos, cumplir, como lo dice Juan el Amado, ciertos principios y tomarlos como propios para poder vivir dentro del aura de ese ser de luz. Es fuerte la cuestión. El maestro Jesús tocó mi corazón y me reveló un amor tan grande escondido allí que yo no puedo hacer otra cosa que servir hasta que el último ser humano conozca ese amor.